Se anuncia una gran noticia para México. En la segunda reunión entre el canciller mexicano y el secretario de Estados Unidos, se muestra avances positivos para México en estas negociaciones. Además, el peso recupera de golpe veinte centavos frente al dólar. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, afirma sentirse positivo y tener un setenta y siete por ciento a su favor para frenar estos aranceles. Apenas el día de ayer el canciller mexicano anunciaba que estaban en curso las negociaciones. Hoy se llevaría a cabo una segunda reunión. Ya se llevó a cabo. Sale Marcelo Ebrard a decir vamos positivos. Nos sentimos positivos y tenemos un setenta y siete por ciento de que podamos frenar estos aranceles. Apenas el día de ayer el canciller mexicano comentaba esto en su conferencia de prensa. Bueno, la razón no es tanto el tiempo, sino que tengo que cuidar la negociación en curso. Pero si ustedes me preguntan, si ustedes me preguntan, esa es la razón por la que no puedo decir quizá muchas cosas. A ver, en sí, en resumen, tuvimos una reunión, yo diría, cordial. Cada quien defendió con argumentos, con firmeza sus puntos de vista. Eso es lo primero que dice el canciller. Cada uno defendió con firmeza, con argumentos, sus puntos de vista y después decía esto. Buenas tardes, secretario. ¿Nos podría dar una mejor idea en qué consistirá mañana esta continuación de las pláticas y las negociaciones? ¿Quiénes van a ser los participantes? Y en este primer contacto que tuvo el día de ayer, podríamos decir que sí, que continúa con su optimismo de que se va a alcanzar una negociación o un acuerdo ochenta por ciento. Yo siempre creo que hay que ser optimista y más cuando estás en una negociación difícil y bajo tensión, porque quien sea pesimista y lleva una negociación, le va a ir mal y le va a salir mal la negociación. Entonces, la posición adecuada y correcta es que seamos muy resueltos en buscar un entendimiento. Respecto a la expectativa o perspectiva, yo diría que vamos a encontrar algún punto de acercamiento lo más pronto que se pueda. No modificaría yo mi posición respecto a lo que el otro día dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, si llega a no darse, está dentro de ese veinte. Pero si se da, pues diría que era el ochenta. Pero a lo que voy es... Entonces, a lo que voy es que tenemos que perseverar y yo mantendría... A ver, ¿qué es lo que podría yo deducir de la reunión del día de hoy? Bueno, primero fue una reunión respetuosa y en un buen ambiente. Eso ya es importante. Se dio un diálogo y tuvimos oportunidad de explicar y poner sobre la mesa por qué pensamos como pensamos. Y tercero, se dijo, no se desecharon las posturas de ambas partes. Esto es lo que decía el canciller mexicano, donde se ve optimista y dice, no hay que llegar a estas negociaciones sintiéndonos derrotados. Bueno, pues el día de hoy se anuncia esto. El gobierno de Trump considera retrasar aranceles a México para continuar negociaciones. Esto se anuncia luego de salir de la segunda reunión. Tal parece que llegar positivo al canciller mexicano le está funcionando y dice, el gobierno mexicano está presionando para obtener más tiempo en las pláticas y poder evitar estas tarifas. El gobierno de Estados Unidos está considerando retrasar la imposición de los aranceles a México, ya que las conversaciones sobre migración continúan entre ambas naciones. Según lo mencionaron este jueves, fuentes consultadas por este diario, que por cierto fue en anonimato. México está presionado por obtener más tiempo para negociar los pasos que debería tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar las tarifas. Esto lo dijo una de las fuentes. Trump mencionó anteriormente que las tarifas estarían en vigor el lunes. Luego de conocer la noticia, el peso repuntó frente al dólar 20 centavos para reubicarse en 19.53 unidades. Entonces, posteriormente el tipo de cambio registró volatilidad. Y dice por acá, un funcionario de Estados Unidos destacó que el escenario más probable es que entre en vigencia el arancel del 5%, pero reconoció la labor del equipo mexicano que está tomando muy en serio las conversaciones y trabajando rápidamente por solucionar esta situación. En caso de que los gravámenes entren en vigor y la administración mexicana cumpla con frenar la migración ilegal, la medida punitiva sería de corta duración. Esto lo explicó el funcionario quien habló bajo anonimato. En el contexto del anuncio, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer más temprano que se reforzará la seguridad en la frontera sur. A la salida, a la salida de este encuentro, se le veía a Marcelo Ebrard hasta cierto punto feliz, contento, cuando le preguntaban que cómo fue la negociación, cómo lo calificaría, hizo un gesto y este fue el gesto que se vio. Más o menos, más o menos, dice el canciller mexicano cuando le cuestiona cómo le fue. Bueno, después de esta reunión y después de esos anuncios sobre que se retrasarían en aplicar estos aranceles, se difunde esto. Minuto de locura para el peso. La moneda mexicana ganó más de 20 centavos frente al dólar en segundos, luego de conocerse que Trump podría retrasar aranceles a México para que sigan las negociaciones. El peso mexicano vivió un minuto de locura este jueves, luego de conocerse que el gobierno de Donald Trump planea retrasar la imposición de aranceles a México para continuar las negociaciones. El dólar operaba en 19.74 unidades a la 1.30 horas y segundos después llegó a caer a 19.51. A las 2.14 horas, el billete verde se ubicaba en 19.67 pesos. Entonces, hoy estamos viendo toda esta información, lo cual vemos que siguen y siguen las negociaciones. Seguirán las negociaciones y de pronto nos están diciendo que podría retrasarse, que podrían retrasarse la aplicación de estos aranceles. Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que se han logrado algunos avances en las conversaciones con sus pares estadounidenses para obtener, para abordar, perdón, la crisis de inmigración en la frontera entre ambas naciones. Mientras el diálogo entre ambas naciones continúa, Donald Trump se encuentra de viaje por Europa. El equipo estadounidense encargado de este tema está conformado por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Michel Pompeo, quienes hablaron el miércoles con el canciller Ebrard. Esto, amigos, es lo que estamos viendo. Tras todos estos anuncios, hoy se está diciendo que finalmente Donald Trump podría retrasar estos aranceles tras esta segunda, tras esta segunda conversación entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y entre el secretario de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos también, sobre todo este tema, que dijo Marcelo Ebrard en esta conferencia matutina que en la conferencia de prensa que dio, que ejerció en la mañana de ayer, tarde en la tarde de ayer, que Donald Trump estaba pidiendo medidas que dieran resultados de inmediato o a muy corto plazo. Si no, se dijo, bueno, pues mañana nos volvemos a reunir porque necesitamos entender mejor lo que tú estás proponiendo y ellos nos dijeron lo mismo. Lo importante es que hay voluntad de acercamiento, creo yo. Y el vicepresidente fue muy claro en ese sentido. Entonces, permítanme mantener mi optimismo y mañana les vamos informando con más detalle. Esto es lo que dijo Marcelo relacionado a todo este tema. Y dice, vamos a ser optimistas. Bueno, de mañana todavía no sabemos exactamente quiénes estarán, pero sabemos que cuando menos va a estar el equipo del secretario de Estado y probablemente habrá otras personas, pero no lo sabemos todavía. Acabamos de salir de la reunión. También eso mañana se los puedo confirmar, todavía no lo sé. Pero sé que mañana en la mañana vamos a estar trabajando. Respecto a lo que tú decías, bueno, a ver. Lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos son medidas que tengan efecto de corto plazo. O plazo inmediato. Esa es la reflexión principal. Y las guías son las que el propio... Estuvieron publicando los funcionarios de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence, Pat Navarro, otros funcionarios. De parte de México, ustedes ya conocen nuestro posicionamiento, que es hay que tomar medidas no solo en lo inmediato y no solo punitivas para que esto tenga una solución posible. Es un entendimiento más amplio. Entonces, en eso estamos. No está fácil. Para que sea optimistas. Muchas gracias. Esto es lo que decía el canciller mexicano el día de ayer y hoy, al parecer, pues no le fue tan mal y se está anunciando esto que estamos en pantalla. Gobierno de Trump considera retrasar ananceles a México para continuar negociaciones y el canciller mexicano declara lo siguiente. Se han logrado algunos avances en las conversaciones. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les guste la información. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y nos vemos en una próxima nota. Adiós.